Hola, seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. En este momento estamos viendo cómo se realiza el bombeo del agua para un distrito de ríeos que se tiene para unas 200 hectáreas. El agua es alimentada desde este punto, bombeada por esta tubería y finalmente empieza a subir por todo este sistema. Cerquémonos un poco más y veamos cómo funciona un sistema como este. Hablo de 200 hectáreas en este momento de arroz sembrado, pero el sistema está habilitado para alimentar hasta 400 hectáreas. Veamos un momento más de cerca cómo funciona este sistema. El agua, como ya mencionamos, está bajando desde allá y empieza a subir y llegar hasta unas especies de albercas que tiene el sistema. Aquí es alimentada, como lo pueden ver, está entrando a la tubería ahí y empieza a llenar estas albercas. Estas albercas, por un sistema de drenaje, inundan toda la finca. En este punto, venimos desde el sitio de bombeo y aquí empieza a dividirse el agua por todo el lote. Si se dan cuenta, por acá hay una desviación y por acá otras albercas. Otros puntos donde el agua sigue moviéndose. ¿No les da la sensación de que hay un cambio de nivel entre cada uno de los puntos en donde estamos caminando? ¿Por qué crees tú que se va cambiando el nivel del agua? ¿A qué se deberá eso? ¿O simplemente es cuestión del terreno? Escuchamos tus puntos de vista. Seguimos nuestro recorrido y encontramos otro punto en donde pierde nuevamente pendiente el agua y nuevamente coge otro rútbol. Aquí hay pequeñas salidas que también ayudan a inundar el lote. Nuevamente nos encontramos en otro punto en donde el agua es una estación para acumularse y nuevamente perder un poco de altura. ¿Se dan cuenta? Acá. Y irá nuevamente por otros indios y sigue por este sentido. ¿Cómo lo ves? Deja tus opiniones. Y así es como trabajan con este sistema. Dios te bendiga grandemente. Saludos. Hasta luego.